Las recientes lluvias allá en Tehuacán, Puebla, aproximadamente, vean nada más tremendo hoyo de 10 metros de diámetro y 4 de profundidad. En este lugar se construirá un parque, hay casas además en riesgo porque están a unos 20 metros de distancia, las autoridades ya están examinando la zona y vean nada más como, pues sí, efectivamente este socavón se formó por las lluvias y veremos de qué manera puede afectar a los vecinos, ahí veíamos atrás muy cerca distintas viviendas.